Se acabó Nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dicen Que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy a detenerte Los amores A la fuerza no conviene Se la pasa Renegando Todo el tiempo Por tu gusto A decir que tu te quedes O te marches Si no tienes Sentimiento Pero no Regresen Nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdos Échele copa Yo no voy A detenerte Ve a buscar Ve a buscar Lo que crean Y no te darán Cargaré Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Tu serás Tu serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regresen Nunca Si algún día Te extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdos Solo ponme En tu libro De recuerdos Te extraño Me extraño mucho A mi amor Y me haces falta No tengo No tengo Quien acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Me hizo adorarte Me hizo adorarte Me hizo adorarte Y yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo que te quiero Lo lindo de ti Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me hace Comprender Comprender Es que me hace Me hiciste saber Me hiciste saber Que si me faltas tú Mi vida Sería un martirio Sin ti Me hiciste saber Me hiciste saber Me hiciste saber Que tu amor Que tu amor Es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tú Mi vida Mi vida sería Un martirio sin ti Que tu amor Que tu amor Que tu amor Me voy a ir Me voy a ir Aunque si verte se me parta el corazón Será mejor Será mejor Será mejor Será mejor Si ya no tengo Con las caricias de tu amor Para que insistir Si a mi Si a mi cariño Si a mi cariño No la de Corre el conde Pobre de mi Pues ya ni modo Me tocó La de perder Sé que la ausencia Sé que la ausencia No hay remedio Pa' olvidar Me dio pa' olvidar Pero ir cerca de ti Sería volverme un criminal Sería volverme un criminal Porque si un día Te llevo a ver con mi rival Te llevo a ver con mi rival ¿A quién no cobre mi lugar? Sé que la ausencia No hay remedio pa' olvidar Pero vivir cerca de ti Sería volverme un criminal Porque la ausencia Te llego a ver con mi rival Sé que de suelo mataré ¿A quién no cobre mi lugar? ¿A quién no cobre mi lugar? Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba un poco más de mis virajasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mí Y ni las estrellas, ni la noche, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez el adolescente Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran ni Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez en la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Y volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron o tiraba Sale pues, ahí quedamos con esa bonita canción Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves y te estoy sufriendo Tú ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Y cuando luego lo encuentre Usted tendrá su nuevo amor Yo no sé por qué te conocí Yo no sé qué tan negro es mi suerte Que no puedo arrancar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de estar tu padre Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Y a la perdición Y cuando lejos me encuentre Tú tendrá su nuevo amor Tú tendrá su nuevo amor Yo no sé qué tan negro es mi suerte Yo no puedo arrancar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de estar tu padre Yo no puedoiają Y dejar de estar tu padre Y dejar de estar tu padre Yo no sé qué tan negro es mi suerte Yo no sé qué tan negro es mi suerte Yo no sé qué tan negro es mi suerte no tiene caso querer, no tiene caso quererte, al paso que da tu amor, me vas a causar la muerte. Si porque tu eres bonita, tienes el mundo en tus manos, eso lo vamos a ver, cuando ya pasen los años. Andale gente importante, de unas alturas muy finas, ojalá no te equivoques, parezcas en las canteras. No tiene caso querer, no tiene caso quererte, al paso que da tu amor, me vas a causar la muerte. Que me importa la luna de octubre, la luna de octubre o cualquier primavera. Si te vengo a traer serenata, tan solo me basta una noche cualquiera. No hace falta que encienda linterna, ni voy a curvar mucho tiempo tu sueño. Y si acaso te hicieran preguntas, le puedo decir que cantaba tu dueño. Y después que me vaya, me sueña, que tiene una forma bonita y sin cena. Abrazándome y dándome besos, mañana vendrán, me los da, ya te verás. Abrazándome y dándome besos, mañana vendrán, me los da, ya te verás. Y después se acostará en tu cama, yo pienso esta noche seguirla gozando. Abrazándome y dándome besos, mañana vendrán, me los da, ya te verás. Porque llevo tu imagen en mi alma, y a cada momento te voy recordando. Y después que me vaya, me sueña, que tiene una forma bonita y sincera. Abrazándome y dándome besos, mañana vendrán, me los da, ya te verás. Dale, ahí quedó. Música Música Oh, que agoniza dentro del pecho una ilusión. Música Ando abudicando en otros brazos un corazón. Música Tu solo nombre llevo en tus labios todo el sufrir. Música Voy con alivio, algún aliento para vivir. Música Tú, te quedaste adentro, de mi pensamiento, ya no te vas. Música Hoy, esta voz de arrullo, es solo el murmullo, que no volverá. Música Música A lo profundo fue tu recuerdo y se quedó. Música Música Y tu perfume quedó en mis manos y se emprendió. Música El bello ramo que en las mañanas yo te mandé. Música Un viento helado, se lo ha llevado, todo se fue. Música Y tu, te quedaste adentro, de mi pensamiento. Música Y ya no te vas. Música Hoy, es amor de arrullo, que es solo el murmullo, que no volverá. Música Ya casi está amaneciendo Y nosotras flanecando Arriba de la ladrera Estoy mil pángaros descansando Adelántame un besito Mi vida ya lo estoy deseando Los mil paredes nos hacen ruido Y a luz del campo el rocío Con unos cuantos besitos Señor es tu cariño mío Estando yo entre tus brazos Vida mi amada y el río Música Con solo mirar tus ojos Vida mi amada y hoy estoy contento Música Quisiera verte cerquita Pa' decirte lo que siento Estando yo entre tus brazos Vida mi amada y hoy estoy contento Música Ya tengo tu jacalito En el rancho del sereno Música Yo me voy sin despedirme Música Pero pronto me regreso Adelántame un besito Música 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 Hoy que te vas por mí para siempre Música Siento un dolor Que me están atando Música Es una pena Que yo no sé Ni cómo explicarla Música Pero la siento Con tantas fuerzas Que me queme el alma Música Yo sé muy bien Que no tengo derecho Música Y sufre en silencio Su despedida Música Porque te llevas contigo Mis sueños Música Música Porque te llevas contigo Mi vida Música Estas cosas Estas cosas Que pasan A diario Música No son raras Ni menos Pa' mi Música 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 Muchas tumbas Yo guardo en mi pecho Música Música Yo jamás Especable Para ti Música 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 Yo sé muy bien Que no tengo derecho Música Música Y sufro en silencio Tu despedida Música Música Porque te llevas contigo Mi sueño Música Porque te llevas contigo Mi sueño Porque te llevas contigo mi vida Música 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 No son raras No son raras Ni menos pa' mi Música Música Muchas tumbas Yo guardo en mi pecho Música Música Yo jamás pecado Música Para ti Música 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 Que te morir Hay amigos Que son puro corazón Un admirador de todos Que compuso esta canción Para te morir chihuahua Y toda su gran región Pueblito que Dios ha criado Orgullo ser de Morense No hay nada que se compare Con la alianza de su gente El que lo conoce existe Bajo el cielo chihuahuense El templo de San Miguel Cada año que es festejado Viene gente de donde quiera De toditos los estados Orgullosa la belleza De la Sierra Taromara No te olvidaré por nada Viva temor y chihuahua Música Pueblito que Dios ha criado Orgullo ser de Morense Música No hay nada que se compare Con la alianza de su gente El que lo conoce existe Bajo el cielo chihuahuense Música El templo de San Miguel Cada año que es festejado Tiene gente de donde quiera De toditos los estados Orgullosa la belleza De la Sierra Taromara No te olvidaré por nada Viva temor y chihuahua Música Yo siempre que voy al río Por donde bajas al agua Música Voy a ver en tu nombre Y el mío En la piedra que más te gustaba Lo grabé a cincel y a Marteo Para que nadie lo borraba Música Ahí te besé Música Ahí me besaste Música Ahí te entregué Música Música Todo mi alma Que todo destrozado Música 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 Yo siempre que voy al río A recordar tus amores Música Voy a ver tu nombre y el mío En la piedra de muchos colores Música Para recordar esas tardes Música Que juntos cortamos flores Música Música Ahí te besé Música Ahí me besaste Música Música Ahí te entregué Música Música Toda mi alma Que todo destrozaste Música 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 Música